Yo tengo una mujer que me limpia los zapatos, me guisa los garbanzos y me da su querer. Si voy a trabajar, ella me lleve en el coche, cuando llega la noche se pone a suspirar, que delicia de mujer. La 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 la, yo no se lo que piensa Antonio. La 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 la, a mi me gusta el matrimonio, yo tengo una mujer, que me limpia los zapatos, me guisa los garbanzos y me da su querer. Si voy a trabajar, ella me lleve en el coche, cuando llega la noche se pone a suspirar. Música Yo tengo una mujer que me limpia los zapatos, me guisa los garbanzos y me da su querer. Yo tengo una mujer que me limpia los zapatos, me guisa los garbanzos y me da su querer. Música 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 Música